¡Oh, querido! Cruzas por la noche, tan maravillosa Tan indiferente como pensando en otra cosa Aparentemente me estás ignorando Pero tu inconsciente celosamente me estás llamando Orgullosamente te vas alejando Pero tu sonrisa me está provocando ¡Cuidado a la foto, señores! Hotel que te cuesta, una muestra de cariño Solo un gesto, solo un guiño Que habilite esta pasión Una cana al aire, nunca fue pecado Porque lo prohibido por atrevido es lo más deseado Si hasta tu inconsciente te está traicionando Porque tu carita se pone roja al imaginarlo Displicentemente te vas alejando Pero tu sonrisa me está provocando Cuidado a la foto, cuidado cariño Yo no me hago cargo Si es que de repente salvajemente se va a la foto La verdad que está ahí Pintaros a los raros, ganador Alegría que me amante, Daniel Vélez Felicitaciones, Daniel Bien la carrera de Toyegua Y bueno, contanos, contanos cómo ha sido Sí, bueno, largo, un poquito, retrasada Pero entre los 150, 180 metros Se puso, se acomodó bien a coger la llevo Y ya vi que emparejó Y de ahí entró Domina Vélez Y le hizo para arriba muy bien Coge, coge bien, bien Para los que vienen cociendo la llevo Muy contento Contento al propietario que me banca Para que le siga teniendo la llevo Dado cogemos, perdimos Viene de un fracaso Quiero dedicarle el triunfo A Chiquitán Colmio Letú Que es el Flaco, Cabeta, Rey Bueno, son muchos, Saúl Y en especial a mi familia Que es lo que me hace el aguante Mis señoras, mis hijos Que es lo que me hacen el aguante Los nietos Sí, los nietos, exactamente A todos incluidos Gracias, Fernando Acá me quedo esperando Dijo que ya va a volver No me voy a ningún lado Aún que menos